Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, purame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy ando sale, sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo cachada Me encantito, he llegado en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo con un ovario No hagas ya alcohol es necesario Solo juego solitario Tú no me he borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía con mentirle hace rato Veniste programado de mí por mato Se rebató, me suelta todo, yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, purame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy ando sale, sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex la tengo sacha Son las doce y no lo voy así en los bosques La prendí en el juego, quiere que me sofoque Si te conocemos infinitas las noches Baila, baila, bailando la villa Como Malaguaya, me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa, se nota que le gusta la playa El abdomen y su bulletin Son fallas en el aire y humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso La J y la M, díselo Yonamix Space Music